¿Hace cuánto tiempo están esperando para cruzar a Paraguay? 20 minutos ya, 20 minutos por ahí. ¿Cuánto? 20 minutos por ahí. ¿Y van por paseo, por compras? ¿Paseo? Paseo, estamos paseando, por suerte. Sí, estamos hace media hora ya. ¿Y van por compras, por paseo? No, principalmente para ver si conseguimos precios para los guardapolos, los chicos, porque la verdad que está muy caro todo. ¿Y ya saben de algunas diferencias entre los precios? ¿Les recomendaron ir a Paraguay? Sí, nos han recomendado, la verdad que amigas que ya compraron esta semana, que encontraron mejores precios en mochilas, en guardapolos y bueno, en zapatillas, que es lo que necesitamos para los chicos. Y unos 15 minutos más o menos. ¿Van por compras, por paseos? Un poco de paseo y compra. ¿Sabés más o menos cuáles son los precios y hay mucha diferencia en cuanto a los útiles escolares, por ejemplo? Sí, los útiles escolares, accesibles los precios. Ya estuvimos pasando la semana pasada, así que tenemos más o menos conocimiento de los precios. Corrientes. ¿Y van a Paraguay por compras, por paseo? Sí, compra, compra. ¿Y hace cuánto tiempo están esperando para cruzar? No, la verdad, llegamos hace 15 minutos, 20. Gracias. ¿Van por paseo, por compras? Por compras. Sí. ¿Y ya saben más o menos la diferencia de precios? ¿Cuál es? No, vamos a averiguar a ver qué pasa. Sí. ¿Van por útiles escolares o algo en particular? Sí, útiles escolares precisamente para nuestros nenes de 4 años. Entonces, vamos a ver allá. Gracias.